En el 2015, nosotras llegamos aquí para poner las necesidades de la gente en las instituciones, para que la gente común hablara de las necesidades de la gente. En este 2019 queremos gobernar, queremos poner las necesidades de la gente en el centro y queremos gobernar. Para esto necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Y a nosotras no nos financian ni los bancos ni los empresarios de este municipio. A nosotras nos financia la gente. A nosotras nos financia la gente con transparencia, con participación y con independencia de aquellos que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Y por eso vamos a lanzar nuestra campaña de financiación de microcréditos y de aportaciones voluntarias. Como decía, para nosotras este es un acontecimiento muy importante porque supone el respaldo de la ciudadanía a un proyecto político como Más Madrid le ganemos para las siguientes elecciones.